Por esta razón no debes dormir con la estufa encendida Janina Joaquina era una niña muy desconsiderada Se la pasaba peleando con sus padres y los maltrataba Un día, ellos quisieron darle una sorpresa Y pintaron y redecoraron su cuarto A Janina Joaquina no le gustó Y se enojó y les gritó mucho Esa noche, invitó a su mejor amiga para hacer un pijama party Como estaba muy frío, encendieron la estufa Y se pusieron a ver películas mientras comían dulces Más tarde, Janina Joaquina se tiró un gas para hacerle una broma a su amiga Fue tan divertido que ambas empezaron a tirarse gases Al otro día, se despertaron y se sentían algo mareadas Había un olor tan nauseabundo que casi se desmayan Abrieron las ventanas, pero el olor no se iba El calor de la estufa había hecho que los gases que se habían tirado Se impregnen en las paredes recién pintadas Fue así como Janina Joaquina tuvo que vivir con olor a pedo en su cuarto ¡Por siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!